Música Quiero morir, para que me extrañes Espanta pájaros, por todo mi garden Esa chica está nerviosa porque estamos harder Todos van con todos, yo con unos pares Le meto un headshot, de chicos tiraba piedra a los techos Por el Colombo siempre encontraba pleito Entre la nieve nunca me encontraban dentro Yo juego al pase así que no Me mantuve despierto con facilidad Si lo dije, lo dije en serio, na 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 Donde quiera que vayas, vas a ver fantasmas Comparto conocimiento con gente confianza Me voy a ir, así me extraña mujer Si te vas o te quedas, o qué vas a hacer Trata de mentir, te hago mismo y te dije mil veces no vas a poder Yo estoy con el flaco quemando ruedas en una guatomel Podría quedarme a tu lado encerrado en un cuarto pa' toda la vida Tenemos tantas cosas para contarnos, diciendo verdad o mentira Yo nunca te mentiría, colocas por la avenida Cuanto día a ti te pienso, no puedo soltar toda esta malavidia Me lastima verte y no tocarte en la jodida esquina, estoy haciendo desastre No pises esquina, si quiero olvidarte Calle sin salida, rogando nada mal Si te veo yo tarde, no te he preparado Esa tu re vanguaza me tiene bloqueado Porque eso es muy fácil, pero no soy malo Perdona, pensé cruzarte en estos lados Quiero morir Para que me extrañes, espanta pájaros Por todo mi garden Esa chica está nerviosa porque está mojarde Todos van con todos, yo con unos pares Le meto un gello De chico tiraba piedra a los techos Por el colombo siempre encontraba pleito Entre la nieve nunca no encontraban dentro Yo juego al pase así que no Me voy a ir, así así me extraña mujer Si te vas o te quedas o qué vas a hacer Trata de mentirte a vos mismo y te dije mil veces no vas a poder Yo estoy con el flanco quemando ruedas en una motomel Yo estoy con el flanco quemando ruedas en una motomel